Hola chicos, en este video les voy a explicar como resolver estos ejercicios del tema de razones trigonométricas de ángulos agudos en el curso de trigonometría Mira, observa, la pregunta número 1 Por acá nos dicen que el seno de X es igual a 0,333 y puntos suspensivos Entonces, el seno de X va a ser igual a 0,3 Periódico puro Bueno, vamos a ir a su fracción generatriz, que va a ser igual a 3 novenos Simplificando, vamos a obtener un tercio Bien, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya sabemos que el seno se define como opuesto entre la hipotenusa Entonces, por acá va a ser opuesto entre la hipotenusa Muy bien, luego, lo que vamos a hacer es graficar un triángulo rectángulo Mira, observa por acá Ahí está, mira, ¿ve? Entonces, vamos a ubicar el ángulo, el ángulo es X Y vamos a ubicarlo por acá Por ahí está el ángulo, ¿sí? Bien, luego, vamos a ubicar sus lados El opuesto es 1 El opuesto del ángulo X es este lado Entonces, por acá será 1 La hipotenusa es 3 Este lado no se conoce Y vamos a llamarle A Entonces, por acá vamos a utilizar el teorema de Pitágoras Entonces, por el teorema de Pitágoras Por el teorema de Pitágoras Vamos a decir que la hipotenusa al cuadrado Que es 3 Va a ser igual a 1 al cuadrado Más A al cuadrado Por acá sale 9 menos 1 Va a ser igual a 8 Que va a ser igual a cuadrado Muy bien, entonces A Va a ser igual a la raíz cuadrada de 8 Pero la raíz cuadrada de 8 Lo podemos escribir como 2 raíz de 2 Bien, entonces ya conocemos este lado Que es igual a 2 raíz de 2 Ahora sí, vamos a calcular lo que nos piden Repito Este lado que está al frente Del ángulo se llama opuesto Y el que está a su costado Es el cateto adyacente Repito, cateto opuesto Y cateto adyacente Con respecto al ángulo X Muy bien, lo que nos piden hallar Lo que nos piden hallar Es La cosecante de X Mira, la cosecante Es la inversa del seno Entonces va a ser hipotenusa Entre opuesto ¿Cuál es la hipotenusa? 3 Entre el opuesto que es 1 Más Más raíz de 2 Multiplicado por la cotangente Del ángulo X Por la cotangente La cotangente va a ser igual Adyacente Entre opuesto Y la adyacente es 2 Raíz de 2 Entre el opuesto que es 1 Bien, por acá sería 3 entre 1 Es 3 Más Ahora por acá, mira Raíz de 2 Multiplicado por la raíz de 2 Sale 2 Por 2 4 Entre 1 4 Por lo tanto Por lo tanto El valor de A Que es lo que nos piden Va a ser igual a 7 Bien Seguimos por acá Mira, observa Observa, observa En el ejercicio número 2 En el ejercicio número 2 Nos dicen lo siguiente Nos dan este dato Mira, ve 13 coseno de X menos 12 Es igual a 0 Ah, ya Entonces Vamos a hacer lo siguiente 13 Coseno de X El menos 12 Vamos a pasarlo Al segundo miembro Y va a ser igual a 12 Entonces El coseno de X Va a ser igual A 12 Mira, mira 12 Y el 13 Que está multiplicando Va a pasar a dividir Bien Ahora Mira por acá ¿Cómo se define el coseno? El coseno Es adyacente Entre la hipotenusa Adyacente Entre la Hipotenusa Bien Siguiente paso ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos Vamos a graficar El Triángulo Rectángulo Mira por acá Muy bien Entonces por acá Tenemos el triángulo recto 90 Y vamos a ubicar el ángulo El ángulo vamos a ubicarlo por acá X Ahí está el ángulo Muy bien Ahora ¿Cuál es el cateto adyacente? Estaría por acá La hipotenusa Es 13 Mira a ver Por el teorema de Pitahoras Aplicando el teorema de Pitahoras Este lado va a ser igual a 5 Lo podríamos verificar Lo podríamos verificar Mira a ver 13 al cuadrado Va a ser igual a 5 al cuadrado Más 12 elevado al cuadrado Bien Luego ¿Qué es lo que nos piden calcular? Nos piden calcular Lo que nos piden hallar Es el valor de A ¿Y a qué es igual el valor de A? Mira por acá Nos dicen la cosecante Y ya sabemos que la cosecante Es la inversa del seno Entonces va a ser hipotenusa Entre el opuesto ¿Cuál es la hipotenusa? 13 Hipotenusa 13 ¿Cuál es el opuesto? El opuesto Es el lado Que está Al frente Del ángulo ¿Sí? Al frente del ángulo Y el que está a su costado Se le llama cateto adyacente Muy bien Entonces La cosecante Va a ser igual Hipotenusa Entre el cateto opuesto Que en este caso es 5 Más La cotangente ¿Cómo se calcula la cotangente? Recuerda por acá Es la inversa De la tangente Sería adyacente Entre opuesto ¿Cuál es el adyacente? 12 Entre El opuesto Que sería 5 Muy bien Fracciones homogéneas Por acá va a ser igual A 25 Entre 5 Por lo tanto El valor de a Va a ser igual A 5 Muy bien Resuelto El ejercicio Número 2 Vamos por acá Mira por acá Observa Nos pide calcular La cotangente de alfa Menos la tangente de teta Ahora Este lado que no se conoce Vamos a colocarle Una variable Vamos a colocarle a Ahí está Mira Ahora Vamos A responder Lo que nos piden Lo que nos piden hallar Mira Ve Lo que nos piden es La cotangente De alfa Menos La tangente De teta Bien Entonces ¿A qué es igual la cotangente? La cotangente es Adyacente opuesto Pero ¿Cuál es el adyacente? Sería este lado Mira Todo este lado que está acá Sería el cateto adyacente Con respecto al ángulo alfa Entonces Va a ser igual A más 4 Entre El opuesto ¿Cuál es el opuesto de alfa? Este lado Que va a ser 3 Muy bien Menos La tangente La tangente ¿Pero de quién? Con respecto al ángulo Teta Entonces mira por acá Este es el cateto opuesto Y por acá estaría El cateto Adyacente De este triángulo pequeño Muy bien Entonces ¿A qué es igual la tangente? Opuesto Que es A Entre El cateto Adyacente Que es 3 Muy bien Entonces vemos por acá Vemos por acá Mira B Una fracción homogénea Escribimos el mismo denominador Que es 3 Y vamos a sumar Sería A más 4 Menos A Nota lo siguiente Que A se va a cancelar Por lo tanto Por lo tanto El resultado va a ser igual A ver por acá El resultado va a ser igual A 4 A 4 tercios Ahí tenemos La respuesta Bien En este ejercicio Mira Nos dicen lo siguiente Nos dicen que la tangente De X Es igual a 2 Nosotros sabemos que este 2 Tiene un denominador Que es el 1 ¿Cierto? Es el 1 Bien Además sabemos que la tangente Se define como El cateto opuesto Entre el cateto Adyacente Siguiente paso ¿Qué hacemos? Lo que vamos a hacer Es graficar Un triángulo Rectángulo Mira por acá Ahí está Bien Ahora Vamos a ubicar el ángulo El ángulo vamos a ubicarlo por acá Ahí está el ángulo X Entonces ya sabemos Ya sabemos Repito El lado que está al frente De este ángulo Del ángulo X Es el cateto opuesto Y el que está a su costado Se le llama Cateto Adyacente Y por acá Estará ¿Quién? La hipotenusa Muy bien Entonces Por acá El opuesto ¿Cuánto es? 2 Este lado Entonces mide 2 El adyacente Es 1 Y la hipotenusa No se conoce Entonces vamos a calcular Vamos a calcular Entonces la hipotenusa Por acá A ver Bueno Lo vamos a hacer De manera directa Mira 2 al cuadrado La hipotenusa Al cuadrado Va a ser igual A 2 al cuadrado Más 1 Elevado al cuadrado Entonces La hipotenusa Va a ser igual A raíz de 5 Raíz de 5 Bien Ahora Vamos a Responder A lo que nos piden Mira por acá Nos dicen calcular Entonces lo que nos piden Lo que nos piden es 4 veces 4 veces ¿Quién? La cotangente Del ángulo X Y la cotangente Es igual Adyacente Opuesto O sea Va a ser 1 medio Más Más Por acá Lo dicen La raíz de 5 La raíz de 5 Multiplicado Por la secante Por la secante Del ángulo X Y la secante Es igual Hipotenusa Adyacente ¿Cuál es la hipotenusa? Raíz de 5 ¿Y cuál es el adyacente? 1 Bien Luego 4 por 1 4 entre 2 Es 2 Más Raíz de 5 Por raíz de 5 Es 5 Por lo tanto La respuesta va a ser 7 Muy bien